El Ayuntamiento del Municipio de Santo Domingo Oeste Dicta la resolución número 41-11 Considerando que el señor Salvador Ramos Vargas tiene 30 años de labor ininterrumpida como maestro del Liceo Ramón Emilio Jiménez de los Minas Considerando que el señor Salvador Ramos Vargas tiene 23 años de intensa labor periodística en los principales medios de comunicación del país Considerando que el señor Salvador Ramos Vargas fundó el taller de fotografía popular La Escuela la cual era un instituto de fotoperiodismo y fotografía comercial donde se formaron cantidades de jóvenes que están diseminados en los diferentes medios de comunicación de nuestro país Considerando que el señor Salvador Ramos Vargas en el año 1995 se convirtió en uno de los pioneros en elaborar en el país un periódico digital que era distribuido a través de los grupos de noticias entonces conocidos como UCNED en Internet Considerando que el señor Salvador Ramos Vargas fundó en el año 2001 el periódico Ciudad Oriental impreso de 16 páginas después crea la versión digital del mismo convirtiéndose en uno de los principales medios de comunicación del municipio Vista la Constitución de la República Vista la Ley Nº 163.01 que crea la provincia de Santo Domingo Vista la Ley Nº 176.07 del Distrito Nacional y los Municipios Este Honorable Consejo Municipal en vista de sus facultades legales resuelve declarar a Robert Salvador Ramos Vargas como hijo distinguido del municipio de Santo Domingo Oeste por sus importantes aportes al desarrollo de la educación y de los medios de comunicación en el municipio En la sala de sesiones del Ayuntamiento Santo Domingo Oeste Lic. César Fortuna, Presidente del Consejo Municipal Lic. Juan de los Santos, Alcalde del Ayuntamiento Santo Domingo Oeste Doctor Florán G. Cuevas, Secretario del Ayuntamiento Santo Domingo Oeste Guardalito lo de Robert Salvador, eh Ciudad Oriental, uno de los medios que más ha contribuido a esta formación a la formación de esos valores que nos van cada día van identificando lo que somos y quiénes somos Ciudad Oriental y como siempre digo para que el mundo se entere ha de salir por Ciudad Oriental Bueno Bueno Don Robert Don Robert Oiga, déjeme decirle algo, es difícil porque yo siempre estoy detrás de la cámara Bueno, pues hoy me toca estar Hoy me toca estar Entonces sé que es lo que se siente cuando está aquí con un periodista tomando foto y y grabando, y grabando video Déjeme decirle, para mí esto es un orgullo Para mí es un orgullo el que ustedes el Consejo de la Región, la Alcaldía que la comunidad me tenga en cuenta A mí que soy tan carpetoso que ando siempre buscando los periquitos para decirle al municipio lo que ocurre y lo que está por ocurrir En este momento yo quisiera aprovechar para agradecer no solo a los viejos a la vieja que me daba los garrotazos para que aprendiera a vivir sino también a recordar a tres profesores que me marcaron porque hay situaciones, ellos, personas que te marcan Uno de ellos es no sé dónde está se llama Irene Mancebo un profesor que fue mi maestro en la educación media era el hombre que siempre iba con un cuento y animaba a uno para seguir adelante El otro es Juan María Castillo Rodríguez el hombre que un día me dijo oye Rodríguez este mundo es el que se atreve hay que atreverse el que no se atreve no llega a ninguna parte por muy difícil que sean las condiciones atrevas yo creo con Juan María Castillo que este es un mundo que pertenece solo a un tipo de personas aquellos que se atreven y la otra persona que me marcó definitivamente fue el profesor Manuel Amaro Morejón en la Universidad Autónoma de Santo Domingo con su didáctica especial de la matemática de qué manera me marcó para toda la vida lo mejor en la vida que hay es que usted pueda mirar a las personas que de su entorno que usted los pueda mirar a los ojos yo siento que puedo mirar a las personas de mi entorno aún aquellos que se ponen guapos en algún momento conmigo que los puedo mirar a los ojos y que las personas que quieren a uno que aman a uno puedan sentirse orgullosos caminando en las calles sin pensar que alguien le va a decir mira mira a ese que va a ir tal y tal cosa señores muchas gracias y vamos a construir un municipio entre todos gracias ayuntamiento del municipio Santo Domingo Oeste dicta la resolución número 56 guión 10 considerando que el doctor Félix Alburquerque es un municipio distinguido de este municipio Santo Domingo Oeste considerando que el municipio Félix Alburquerque es un luchador revolucionario sindicalista exergidor del distrito nacional y de este honorable ayuntamiento Santo Domingo Oeste visto sus grandes aportes por el avance democrático y por su dedicación a la lucha sindical en la República Dominicana la cual demuestra que ha mantenido una trayectoria acrisolada con suficientes méritos para que este honorable Consejo de Regidores haciendo grandes aportes desde diversos ángulos en este municipio Santo Domingo Oeste vista la ley número 176 07 del distrito nacional y los municipios vista la ley número 163 01 que crea la provincia de Santo Domingo este honorable Consejo Municipal en uso de sus facultades legales se suele declarar al doctor Félix Alburquerque como hijo meritorio y distinguido del municipio Santo Domingo Oeste por los valiosos aportes a la democracia y a la institucionalización del ayuntamiento Santo Domingo Oeste en la sala de sesiones del ayuntamiento Santo Domingo Oeste a los 9 días del mes de diciembre del año 2010 firman el licenciado César Fortuna presidente del consejo municipal licenciado Juan de los Santos alcalde del ayuntamiento Santo Domingo Oeste doctor Florán de Cuevas secretario del ayuntamiento Santo Domingo Oeste recibirán sus familiares esta esta resolución el cual pues honra a este ayuntamiento Santo Domingo Oeste en decretar resolutar como hijo meritorio y distinguido de este municipio al doctor Félix Adoncente esta su viuda y sus hijos buenos días el honorable alcalde el honorable el consejo de regidores del ayuntamiento Santo Domingo Oeste honorable miembro de la prensa estimula personalidad que nos acompaña en nombre de la familia Albuquerque compres y los descendientes de mi padre Félix Albuquerque quisiera darle las más inmensas gracias por este reconocimiento dice la Biblia en el libro de Mateos que hay que dar al César lo que es de César a Dios lo que es de Dios y públicamente quisiera dar testimonio de como mi padre agradecía y distinguía al honorable síndico honorable alcalde Juan de los Santos sepa honorable alcalde que este reconocimiento representa para nosotros el honor al mérito el honor al altruismo porque mi padre era un altruista más que padre mi padre era un patriota mi padre era de esos héroes anónimos que existen muchos y gracias a la honorable sala capitulada del Ayuntamiento Santo Domingo Este hoy se le hace un póstumo reconocimiento a ese altruismo a ese valor a ese coraje a esa decisión que cuando joven tomó de defender los más elementales principios de derecho honestidad lealtad y democracia de nuestra República Dominicana gracias señor síndico sepa que nosotros estamos altamente agradecidos tanto con usted con su administración y con el consejo de regidores por este reconocimiento tan merecido de nuestro padre que nos pase muchas gracias muchas gracias aplausos 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 Ayuntamiento del Municipio de Santo Domingo Oeste Dita la resolución número 4 del 2011 Considerando que Don Freddy Veraceboico es uno de los humoristas dominicanos más grandes de todos los tiempos destacándose por más de 50 años como excelente presentador de televisión productor, humorista, locutor y filántropo dominicano Considerando que es un deber de todos los dominicanos exaltar la grandeza de los mejores hijos de la patria entre los cuales destaca la figura de Don Freddy Veraceboico como ejemplo a seguir no solo como artista que fue capaz de caracterizar toda la época en la que le tocó vivir sino también en cualquier faceta de su vida personal Vista la ley número 176.07 del Distrito Nacional y los Municipios Vista las disposiciones de la ley número 163.01 que crea la provincia de Santo Domingo Vista la solicitud interpuesta por ante este Consejo Municipal por la Honorable Regidora Victoriana Cortorreal solicitando concederle honores a Don Freddy Veraceboico Este Honorable Consejo Municipal en uso de sus facultades legales resuelve declarar a Don Freddy Veraceboico como hijo adoptivo y meritísimo del municipio de Santo Domingo Oeste por sus grandes aportes a favor de los intereses del pueblo dominicano El Ayuntamiento del Municipio de Santo Domingo Oeste dicta la resolución número 55-10 considerando que el lanzador de béisbol Octavio Detel ha tenido una carrera limpia y transparente en las grandes ligas donde debutó el 26 de junio de 1999 y hasta el día de hoy ha obtenido grandes logros para su país y para sí mismo siendo además un empresario exitoso considerando que la bandera dominicana la ha puesto en alto en ultramar y es un héroe en el béisbol de las grandes ligas Vista la ley número 176-07 del Distrito Nacional y los Municipios Vista la ley número 163-01 que crea la provincia de Santo Domingo Este Honorable Consejo Municipal en uso de sus facultades legales resuelve declarar a Octavio Detel como hijo meritorio y distinguido del Municipio de Santo Domingo Oeste en reconocimiento a su destacada labor en el béisbol de grandes ligas El Ayuntamiento del Municipio de Santo Domingo Oeste dicta la resolución número 19-11 Considerando que luego de un estudio y análisis de la hoja de vida de la señora Dulce María Suero Corniel hemos encontrado que se trata de una educadora abnegada del sector público con más de 30 años de servicios en este municipio como educadora en el sector de los Minas Considerando que la señora Dulce María Suero Corniel Cuenta con una maestría en educación superior y ha recibido reconocimientos nacionales e internacionales entre los cuales cabe destacar los de maestría honorífica del Ministerio de Educación Maestra del año de la Escuela Antillán College de la Asociación Adventista de la República Dominicana y maestra honorífica de la Universidad de Montemoreno de México Vista la Constitución de la República Vista la Ley 163-01 que crea la provincia de Santo Domingo Vista la Ley 176-07 del Distrito Nacional y los Municipios Este Honorable Consejo Municipal en virtud de sus facultades legales le suele declarar a Dulce María Suero Corniel como hija distinguida y meritoria del municipio de Santo Domingo Este en atención a su ejemplar hoja de vida y valiosos servicios educativos en nuestro municipio Agradecemos al licenciado Florán G. Cuevas la lectura de cada una de estas resoluciones y hacemos el señalamiento de aquellos familiares, de aquellas personas que no por una razón presentaron sus excusas explicando el porqué de no su asistencia serán enviados en el caso de las tres personas que fueron los familiares que van a recibir este reconocimiento a través de estas resoluciones de nuestro Consejo Municipal Y fíjense ustedes puntos comunes El maestro que forma voluntades a través de las aulas El maestro comunicador que a través de la palabra tiene la visión y la visión de cambiar y modificar y elevar la calidad de vida a través de los diferentes medios en los que ha elaborado Otro que eligió lo que es la política como el camino del servicio Otro a través del humor, a través de sacar la alegría también pues eleva la calidad de vida a través del deporte, a través de la enseñanza Eso somos en un municipio Todos y todas con características diferentes Pero con un solo propósito Hacer de esta demarcación Hacer de esta casa grande Que es el municipio donde residamos Hacerlo el lugar que queremos y que nos merecemos Voy a tomar prestadas las palabras de Robert Hacer de este municipio El municipio que queremos y nos merecemos En Santo Domingo Oeste Así que a todos y a todas Gracias por permitirnos a ustedes A través de sus historias de vida Poder reconocer el trabajo No importa A través de la tiza, el borrador, del micrófono Del servicio que sea Lo importante es contribuir A poder desarrollar una mejor nación Decía que en este día de los ayuntamientos Pues no solamente era la celebración o la conmemoración Tenemos un triple objetivo La celebración del día de los ayuntamientos Entregar los pergaminos de reconocimiento Y también tenemos la misión de juramentar La comisión organizadora del bicentenario Del nacimiento del Patricio Juan Pablo Duarte Voy a permitir leer esta comunicación Al presidente del Consejo de Regidores A los directores y encargados de departamentos Asunto Solicitud de colaboración y facilidades A la comisión organizadora Del programa de actos para celebrar Bicentenario del nacimiento del Patricio Juan Pablo Duarte En atención A la resolución número 39-11 De fecha 22 de noviembre del año 2011 Aprobada por el Honorable Consejo de Regidores Cortesmente Le solicitamos ofrecer la colaboración Y facilidades que pudiera necesitar La comisión organizadora del programa de actos Para celebrar el bicentenario del nacimiento Del Patricio Juan Pablo Duarte Las personalidades que integran esta distinguida comisión son A medida que los vayan mencionando Pedimos por favor que se acerquen justo a la mesa principal Licenciada Altagracia Fernández Justo frente a lo que señalaba la mesa principal Licenciado César Fortuna Licenciada Editha Sandoval Licenciado Luis Daneris Santana Licenciado José Antonio Trinidad Don Manuel García Sarita Licenciado Julio Santana Licenciado Elfo Martínez Don Pedro y Alfonso Segura Almonte Don Tomás Antonio Rodríguez Marcano Don Rafael Burgos Gómez Doña Doña Soraya Gallardo Don Quilvio Vázquez Don Alfredo Zick Don Rafael Patrocinio Don Ramón Ceballos Nibar Don Tomás María Batista Pérez Ingeniero Donald Lugo Poeta Mateo Morrison Licenciado Ramón Rodríguez Doctor Rodolfo Valera Licenciado Manuel Jiménez Licenciado Eduardo Hidalgo Isidro Galán Danilo Meza Argentina Enríquez Jacinta Esteves Sobeida Sánchez Doña Miguelina De Hidalgo Héctor Rijo Andrés Toribio José Jiménez Pérez Don Nicolás Cabrera Arias Periodista Robert Vargas Ingeniero Ernesto Miñoso Gilda Batista Milagros Pajra Y el Coronel José Manuel de los Santos Sánchez El Licenciado Juan López Vamos Vamos a solicitar al señor alcalde a que por favor para tomar el juramento de esta comisión para organizar los trabajos del Bicentenario del Patricio Juan Pablo Duarte Perdón, vamos Para abajo Sí 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 Muchas gracias 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 Mano derecha, por favor. Señor, juran ustedes por Dios, por la patria y por su honor, trabajar de manera incansable a partir de la oramentación de hoy para que los actos de celebración del bicentenario de nuestro praticio Juan Pablo Duarte se lleven a cabo con la vistosidad, la majestuosidad y sobre todo con la organización que se merece nuestra vida. Nuestro padre de la patria, si así lo hicieran, que Dios y la patria lo premien. De lo contrario, que el municipio se lo tome en cuenta. Muchas gracias. 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 Virgita, vamos a ver, díganle si tienen que compactarse más para que puedan, por favor. Isidro, pónganse más. Gracias. 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 Bicentenario del Nacimiento del Patricio Juan Pablo Duarte, a cargo del licenciado Juan López, Secretario General de nuestro Ayuntamiento. Honorable Alcalde Juan de los Santos, honorable Vicealcaldesa Janet Medina, honorable Presidente del Consejo de Regidores, Rigoberto Fernández, distinguidos miembros de la Mesa Directiva, honorables funcionarios del Ayuntamiento, distinguidos homenajeados en el día de hoy, a los estudiantes y profesores del Colegio San Vicente de Paul, a los medios de comunicación. En primer lugar, en representación de las distinguidas personalidades que han sido juramentadas en el día de hoy, para organizar y monitorear los actos que debemos realizar en Santo Domingo Este para celebrar el Bicentenario del Feliz Nacimiento del Patricio Juan Pablo Duarte, queremos dar las más sinceras gracias a la Alcaldía y al Consejo de Regidores por esta gran iniciativa. Es, y es bueno saberlo, la primera institución de la República Dominicana que formaliza una estructura para empezar a organizar los festejos del Bicentenario del Nacimiento de Juan Pablo Duarte, lo cual demuestra que la Alcaldía y el Consejo de Regidores de nuestro Ayuntamiento tienen una visión clara del significado de ese importante Bicentenario. Por lo cual, en nombre de la Comisión, felicitamos a las autoridades de nuestro Ayuntamiento. También hay que felicitar a las autoridades del Ayuntamiento, al señor Alcalde y al Presidente del Consejo de Regidores, porque tuvieron un criterio amplio, plural, democrático, sin exclusión, para que en esta Comisión participaran las personalidades que tienen condiciones para aportar a ese importante programa de actos que habrá de celebrarse el próximo año. Sinceras felicitaciones, señor Alcalde, al Presidente del Consejo y a los honorables regidores por esta feliz iniciativa. También queremos agradecer, en nombre de los miembros de la Comisión, a las autoridades del Ayuntamiento, por tomarnos en cuenta y por dar esa importante responsabilidad para que nosotros, en nombre del Ayuntamiento y del Municipio, preparemos los actos que habrá de realizarse el próximo año para celebrar el Bicentenario de Duarte. Nosotros, en nombre de la Comisión, también queremos dejar constancia de nuestro compromiso de honrar la distinción que tuvieron las autoridades del Ayuntamiento para designarnos en comisión para hacer nuestro trabajo. Dejar sentado el compromiso de que vamos a trabajar con entusiasmo patriótico para presentar una propuesta modesta, pragmática, que nos permita realizar con la solemnidad y la majestuosidad que se merecen los actos del Bicentenario del Patricio Juan Pablo Duarte. Y, para el mes de septiembre, presentar una propuesta general, de manera que ese programa sea divulgado ampliamente para que integre a los habitantes de este municipio al festejo del más grande de todos los dominicanos, el Patricio Juan Pablo Duarte. En nombre de los compañeros miembros de la Comisión, agradecidos y comprometidos al reiterar nuestros sentimientos de gratitud a la Alcaldía y al Consejo de Regidores por esta designación, con lo cual sientan un precedente en nuestro país, trazan la pauta a los otros ayuntamientos y, por qué no, también a instituciones del Gobierno Central para que empiecen a preparar el festejo del más grande de todos los dominicanos, el padre de la patria, Juan Pablo Duarte. Con la bendición de Dios, nos comprometemos a cumplir con esta loable encomienda. Muchas gracias. Las palabras del licenciado Juan López, quien es Secretario General de nuestro Ayuntamiento y también, pues, fungirá como coordinador de la Comisión Organizadora del Programa de Actos para Celebrar el Bicentenare. Vamos a solicitar la presencia de la profesora Dulce María Suero Corniel. Recibe de manos, señor alcalde, la resolución la cual declara como hija distinguida y meritoria a Dulce María Suero Corniel. Buenos días para cada uno de ustedes y para nuestros distinguidos compañeros de la sala, como nuestros queridísimos alumnos, y de una manera muy especial a la alcaldía de nuestra zona, que con mucho amor, con mucho respeto, nos ha acompañado en los momentos difíciles que hemos tenido. Quiero dar las gracias al grupo de la familia de Liceo Ramón E. Jiménez, nuestros alumnos, nuestras orientadoras, y los del Distrito Escolar, que hoy tienen el honor de estar aquí. Muchísimas gracias y esperamos recompensarles sobre todo con la gran idea y el gran amor de seguir educando en toda nuestra zona. Al ayuntamiento, a nuestros exalumnos, muchísimas gracias. Bueno, ya fueron juramentados los miembros y miembros de esta comisión, y esto es para trabajar de manera inmediata, porque el próximo miércoles a las 4 de la tarde estaremos reunidos en la sala capitular el próximo miércoles 2 de mayo a las 4 en nuestra sala capitular de nuestro ayuntamiento para iniciar los trabajos. Si estuviéramos en el estrado, diríamos, vale citación para las partes, ¿verdad que sí? Así que ya con esta información queda no solamente juramentada, queda ya organizada, estructurada y a trabajar, se ha dicho, en buen dominicano. Sí, una de las funciones básicas de los ayuntamientos es el Acuario Nacional. Así que sean todos y todas bienvenidos en este Día Nacional de los Ayuntamientos. Desde la visión de la Fundación de la República, Duarte siempre ha entendido, siempre planteaba, de que los ayuntamientos deberían de visualizarse como una especie de un cuarto poder. Y lo hacía con la concepción de que las alcaldías, los ayuntamientos, representan el nivel de gobierno local que tiene un mayor acercamiento con la población. Observe usted, cuando la gente demanda servicios, ¿hacia dónde va? A los ayuntamientos. Cuando la gente demanda seguridad, ¿hacia dónde va? A los ayuntamientos. Y ya las políticas modernas incorporan lo que es hasta la diversión, la parte lúdica a través de sus instalaciones, como son los centros de recreación, que tanto cambio han aportado en esta demarcación a este municipio de Santa Domingo. Hoy es un día de regocijo y por eso nos reunimos para celebrar, para conmemorar el Día Nacional de los Ayuntamientos. En actividades sociales, usualmente, se hace la invitación a que la gente escuche las notas del canto patrio. Voy en estos momentos a cambiarle un poquito y a pedirles que todos y todas cantemos las notas de nuestro canto patrio. Así que vamos, con la ayuda del sonido, vamos a interpretar las notas de nuestro himno nacional. A la cuenta de tres. Uno, dos, y tres. Y que ya los valientes alcemos nuestro canto con viva emoción. Y del mundo a las fasos que enteremos nuestro invito glorioso perdón. Salve el pueblo que intrépido y fuerte, a la guerra a morir se lanzó. Cuando el bélico recto de muerte, sus cadenas de esclavo rompió. Ningún pueblo ser libre merece, si es esclavo indolente y servir. Si en su pecho la llama no crece, que temblor en el egoísmo vivir. Mas si es que ya la indómica y brava, siempre activa la frente alzará. Que si fue mil veces esclava, otras tantas ser libres habrá. Luego de haber cantado las notas del himno nacional, tenemos listo para escuchar las notas del himno de los ayuntamientos. Vamos a pedir, por favor, que nos convengamos de pie, para escuchar el himno a los ayuntamientos. Vamos a pedir, por favor, que nos vengan, ¡Suscríbete al canal! 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 y mantengamos el orden y el desarrollo como gobiernos locales, como estamos obligados a realizar. Los ayuntamientos deben trabajar con sabiduría, interés, firmeza, para aplicar las condiciones que permitan el desarrollo, la modernidad, el crecimiento de nuestro país, lo cual ha sido el objetivo fundamental de nuestro ayuntamiento, el Ayuntamiento de Santo Domingo. Fuerte calezcamos nuestro ayuntamiento para seguir trillando los caminos de desarrollo, democracia y modernidad de la municipalidad. Y a la vez queremos también felicitar a todo aquello que se le traerá un reconocimiento el día de hoy, seguir emulando su esfuerzo, su entrega a nuestro municipio y a su país, del cual le han servido, y a las nuevas generaciones que tomen el ejemplo de cada uno de ellos, para que sigan dando fortalezca a través de todas las actividades que realizan la prensa, sindicatos, profesores, en sí, trillar los caminos de la honestidad, de la seriedad y el trabajo. Muchas gracias. Ha sido las palabras del licenciado Rigoberto Fernández, honorable presidente de nuestro Consejo Municipal. Aseguidas vamos a solicitar la presencia de Florán Cuevas, quien es secretaria del Consejo Municipal, para dar lectura a los pergaminos de las personas que serán reconocidas en este día, en este día de los ayuntamientos. Así que por favor, licenciado Cuevas. Gracias. Ayuntamiento del Municipio Santo Domingo Oeste. Dicta la resolución número 56, guión 10, considerando que la licenciada Dorotea Guerrero es una municipia distinguida de este municipio Santo Domingo Oeste, considerando que la licenciada Dorotea Guerrero es una educadora negada del sector público, con más de 30 años de servicios en este municipio, y fue elegidora y vicepresidente del Consejo Municipal de este honorable ayuntamiento, desde donde se ha mantenido trabajando de manera incansable en la solución de los problemas sociales que se presentan en su comunidad y a favor de los dominicanos de buena voluntad, de forma altruista. Vista la Constitución de la República. Vista la Ley Nº 163.01 que crea la provincia de Santo Domingo. Vista la Ley Nº 176.07 del Distrito Nacional y los Municipios, este honorable Consejo Municipal, en uso de sus facultades legales, resuelve declarar a la licenciada Dorotea Guerrero como hija distinguida y meritoria del municipio Santo Domingo Oeste por los valiosos aportes a la educación y a la institucionalización del Ayuntamiento Santo Domingo Oeste. En la sala de secciones del Ayuntamiento Santo Domingo Oeste firman licenciado César Fortuna, presidente del Consejo Municipal, licenciado Juan de los Santos, alcalde del Ayuntamiento Santo Domingo Oeste, y doctor Florán G. Cuevas, secretario del Consejo Municipal. Luego de haber leído la resolución en la cual, pues, declara hija distinguida y meritoria, solicitamos al alcalde Juan de los Santos, a la licenciada Janet Medina, al presidente del honorable Consejo Municipal, a quien entreguen a Dorotea Guerrero, tita, maestra y educadora, esta resolución. Gracias. Continuamos. Un fuerte aplauso para Dorotea Guerrero, tita. Muy buenos días, licenciado Juan de los Santos, honorable alcalde de nuestro municipio Santo Domingo Oeste, y con él, los demás representantes de la mesa principal. Muy buenos días al Consejo de Regidores, Regidoras y Regidoras Presente, autoridades civiles y militares, invitados especiales, maestros, estudiantes, público en general, miembros de la prensa. Es un honor para mí tener la oportunidad de compartir con ustedes este privilegio de este reconocimiento. De verdad, que en un día tan especial como el Día del Ayuntamiento, un reconocimiento al país de tener una institución descentralizada, como son los ayuntamientos, o mejor dicho, gobierno local, donde todas las comunidades pueden resolver su problema, tratando de crear con iniciativas propias las soluciones de sus problemas y no depender directamente de un gobierno central. Ahí está la descentralización. Y qué bueno sentirme parte de ella. Damos las gracias porque de verdad comparto este reconocimiento y se lo dedico a todos los municipios de Santo Domingo Oeste y especialmente también a mi familia, que permitieron formar parte y poder dar mi servicio en bien de la comunidad. Muchísimas gracias al Consejo de Regidores, donde compartí muchísimas inquietudes, alegrías y, por qué no, también insabores. Pero todo en lucha del bienestar de nuestras comunidades. Así que muchísimas gracias, licenciado Juan de los Santos, siga trillando este camino en bienestar de este municipio. Que desde la instancia que también represento, que es la educación, por lo cual también me dan mérito, se lo dedicamos también al Magisterio Nacional, donde formo parte y seguiré parte hasta que viva. Muchísimas gracias. Gracias. Eso es interesante. Continuamos, Florán, por favor, con la lectura del segundo reconocimiento. Gracias. 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 . Gracias. 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 que me mantuve en comunicación toda la mañana y precisamente cuando me dio la hora que iban a despedir y a enterrar ya a nuestro amigo Galúrquel básicamente se adelantó y cuando nosotros llegamos, Juan López estaba ahí en la funeraria. ya lo habían montado en el vehículo y los familiares también estaban abordándolo. Y Juan me dijo que buscáramos otra oportunidad u otro momento para reconocerle a la familia Alburquerque nuestro aprecio y sobre todo distinción al ex elegidor y nuestro amigo Félix Alburquerque. ¿Por qué decimos esto? Entiendo que esos momentos son una importante oportunidad para usted de mostrar el cariño y el respeto que pueda tener a una persona y por lo tanto en el día de hoy nosotros esa deuda que sentíamos con la familia Alburquerque y que se lo había externado al compañero Juan López queremos decirles que Félix Alburquerque para nosotros fue un gran soporte cuando llegamos al ayuntamiento, cuando no conocíamos nada y básicamente había una situación muy turbulenta entre ambos partidos políticos en el año 2006. Entiendo que él con su sabiduría, su experiencia y sobre todo con su capacidad y su tolerancia ayudó mucho a que nosotros pudiéramos ponernos de acuerdo y poder desarrollar las labores y las tareas que iban dirigidas a beneficiar a los habitantes del municipio de Santo Domingo Oeste. De verdad, yo debo decir que Alburquerque fue un gran aliado de nosotros independientemente no perteneciera al partido de la liberación dominicana pero fue un hombre siempre justo y que trató de que las cosas se hicieran de manera correcta y sobre todo nunca fue parte de boicotear y de torpedear las resoluciones y sobre todo los trabajos que se debían desarrollar desde el ayuntamiento y desde el consejo municipal para favorecer a los habitantes de nuestra demarcación. Así que mis felicitaciones a los familiares, creo que al igual que los demás es un reconocimiento justo, un reconocimiento a la honestidad, a la responsabilidad, al respeto y sobre todo a un hombre que siempre pensó más en los intereses de nuestro país que los intereses particulares. Así que tengan la seguridad a los familiares de Alburquerque que siempre Juan de los Santos, no solamente en el ayuntamiento, tendrá un aliado y un amigo con el cual podrán contar. Hoy tenemos razones para celebrar el 24 de abril y también para reflexionar sobre el contenido histórico de este importante evento que se celebró en nuestra República Dominicana. consideramos apropiado el proceso electoral que actualmente se está desarrollando para hacer una sincera exhortación a la reflexión sobre los acontecimientos que aquí, gente del pasado siglo XX, estaba gobernando con respeto a las libertades públicas, defendiendo los derechos humanos, apegados a los principios de la democracia y trabajando a favor de la justicia social y el progreso del pueblo dominicano. Pero la intolerancia política y la actuación de un grupo de sediciosos truncó y echó por el suelo esos nobles propósitos con el fatídico golpe de Estado del 25 de septiembre del año 1963 causa fundamental para que dos años después se produjera la Revolución de Abril y la gesta patriótica del 28 de abril del 65 contra el desembarco de 42 mil marines que pisotearon la soberanía y la dignidad de la patria de Duarte, Sánchez, Mella y Luperón. Para honrar a los dominicanos que cayeron en lucha hace 47 años, en abril del 65 reclamando la vuelta a la constitucionalidad y defendiendo la soberanía nacional debemos reflexionar y empoderarnos del respeto a la voluntad popular y a los resultados de la próxima consulta electoral con lo cual levantaremos un fuerte muro con un indeleble letrero que diga en República Dominicana disfrutamos de libertades se respetan los derechos humanos y trabajamos para que nunca jamás se repitan los acontecimientos de abril del 65 porque los dominicanos respetamos los principios de la democracia y decidimos vivir en paz este día también lo estamos celebrando porque el 24 de abril del 1494 se produjo la inauguración del primer gobierno colegiado del Nuevo Mundo en la Isabela Puerto Plata y a través del artículo 369 de la ley 166-07 se establece esa fecha como el día nacional de los ayuntamientos en la República Dominicana lo cual debemos levantar con orgullo de ser los precursores del municipalismo en el continente americano para poner en alto este histórico acontecimiento los honorables regidores y el personal administrativo del Ayuntamiento Santo Domingo Este el más grande y principal puerta de entrada de nuestro país nos sentimos regocijados lo cual fue consensuado por nuestro honorable Consejo de Regidores para establecer esa fecha como apropiada para entregar pergaminos a las instituciones y personalidades que durante el año hayan acumulado méritos suficientes para merecer reconocimientos de nuestro cabildo dentro de ese legítimo contexto se inscribe la entrega de los pergaminos que hace unos minutos tuvimos a bien entregar a familiares del inolvidable municipalista doctor Félix Albulquerque y del extraordinario artista don Freddy Verasgoico idos a destiempo también a la destacada munícipe Dorotea Guerrero nuestra querida doña Tita a la yemplar maestra Dulce María Suero al buen jugador de béisbol de las grandes ligas el lanzador Octavio Dottel y al sobresaliente educador y comunicador nuestro amigo y hermano Robert Valgas esos merecidos reconocimientos aprobados a unanimidad por nuestros honorables regidores son contundentes señales de que estas distinguidas personalidades con sus nítidas conductas y valiosos aportes en sus respectivas áreas son dignos ejemplos a seguir para las presentes y futuras generaciones de los pobladores del municipio de Santo Domingo Este en atención a lo cual en representación de las autoridades y el personal de nuestro ayuntamiento les reiteramos nuestras máximas congratulaciones para celebrar el bicentenario del nacimiento del patricio Juan Pablo Duarte en nuestro municipio el próximo año 2013 ustedes se convierten en testigos del inicio del cumplimiento de la resolución número 39 guión 11 aprobada por el honorable consejo de regidores que en su principal dispositivo contiene lo siguiente aprobar la realización de un conjunto de actividades educativas artísticas y culturales para festejar de forma digna y majestuosa el bicentenario del nacimiento del patricio Juan Pablo Duarte declarar el año 2013 año de la celebración del bicentenario del nacimiento del patricio Juan Pablo Duarte en el municipio de Santo Domingo Este y delegar en el alcalde y el presidente del consejo municipal la formación de una comisión integrada por honorables regidores funcionarios de la alcaldía y personalidades del municipio para preparar el programa cronograma y presupuesto del conjunto de actividades que institucionalmente se realizarán en Santo Domingo Este para celebrar en la magnitud solemnidad y majestuosidad que se merece el bicentenario del natalicio del patricio Juan Pablo Duarte el cual se cumplirá el 26 de enero del próximo año 2003 desde ya esta comisión cuenta con todo el respaldo institucional y legal de la alcaldía para que puedan cumplir con su encomienda y entregarnos su propuesta antes del mes de septiembre de este año a los fines de incluir los posibles gastos en el presupuesto de ingresos y gastos del ayuntamiento con lo cual de padre de la patria esto es así porque los municipalistas dominicanos agradecemos los sacrificios ideas acciones y pensamientos del patricio Juan Pablo Duarte que además de ser fundamentales para la creación de nuestra dominicanidad también reivindicamos a Juan Pablo Duarte como el símbolo del primer dominicano que reconoció la importancia y los méritos de los ayuntamientos al insertarlo como el cuarto poder del estado en el proyecto de constitución que él elaboró como se ve los honorables regidores funcionarios y personal del ayuntamiento más grande y de mayor población de la república dominicana tenemos buenas razones para celebrar y decir presentes en este emblemático día nacional de los ayuntamientos a los fines de rendir sinceros tributos al primero y más noble de todos los dominicanos el patricio Juan Pablo Duarte señoras y señores la celebración del día nacional de los ayuntamientos hoy 24 de abril de este año tiene esas dos importantes coincidencias conmemoraremos el 47 aniversario de la revolución de abril del 65 y al mismo tiempo nos faltan solo 25 días para acudir a las elecciones nacionales para elegir al presidente y vicepresidente de la república dominicana para el periodo 2012-2016 es oportuna la celebración de este acto para felicitar de todo corazón al pueblo dominicano por el ejemplar comportamiento cívico que viene demostrando durante la presente campaña electoral y también para enviar nuestras sinceras felicitaciones a nuestros municipios y a los dirigentes políticos de todos los partidos políticos porque nuestro querido Santo Domingo Este se están realizando las actividades proselitistas en forma pacíficas tolerantes y con respetos mutuos entre las diferentes organizaciones que están compitiendo en el presente torneo electoral actuando de esa manera excluyendo el sectarismo estéril y la violencia en el tiempo que nos resta de la actual campaña electoral escribiremos con letras de oro un nunca jamás a las causas políticas y sociales que produjeron la revolución de abril y cercenamos de cuajo la posibilidad de que fuerzas militares extranjeras vuelvan a mancillar el honor y la dignidad de nuestra patria soltamos a reflexionar y a colocar los intereses de la nación por encima de los intereses grupales para que el 20 de mayo acudamos a las urnas a cumplir con el patriótico deber de elegir a los gobernantes que a nuestros criterios presenten las propuestas que garanticen un mejor futuro la paz social el progreso y el bienestar del pueblo dominicano si actuamos de esa manera aportamos al agradecimiento de la patria enviamos un mensaje positivo al mundo y también honramos la venerable memoria del patricio juan pablo duarte gracias a lo cual nos hacemos dignos merecedores de la bendición de dios que viva la institucionalidad y el respeto a nuestros ayuntamientos salud y bienestar para los municipalistas de la república dominicana gloria eterna a juan pablo duarte padre de la patria y primer dominicano que postuló a favor de los ayuntamientos muchas gracias han sido las palabras de nuestro alcalde licenciado juan de los santos siempre se ha dicho que los niños los jóvenes tienen un consejo municipal así que por favor vamos a intercambiar roles ahora quien es el alcalde pero hasta se parece mire usted mire el licenciado de los santos y miren a Mildred Sherlock versión chiquita principalmente Principalmente, buenos días, damas y caballeros del público, muy buenos días, distinguidos, distinguida mesa directiva, encabezado por el licenciado Juan de los Santos. Muy buenos días, buenos días, vicealcaldesa, distinguidos regidores y los alumnos de la Escuela San Vicente de Paul, que desde inmediato tienen la palabra. Muchas gracias. Buenos días, señor síndico y personalidades que lo acompañan. En primer lugar, quiero felicitar a todos los ayuntamientos, en especial a nuestro prestigioso ayuntamiento, Santo Domingo Este, para quien pide un fuerte aplauso. Nosotros, como Comunidad Educativa San Vicente de Paul, estamos trabajando en un proyecto participativo de aula, con la problemática contaminación por basura, que lleva por nombre, hagamos un trato por la salud, ingilizando nuestro entorno y el de los demás. Como autoridad principal de nuestro municipio, y conociendo los grandes esfuerzos que viene realizando su gestión, ¿cómo podría el ayuntamiento colaborar con este proyecto? Antes de todo, buenos días, excelente pregunta. Antes de todo, me alegra ver que los estudiantes se involucren y se preocupen por resolver la problemática de su comunidad. Mi respuesta es, desde el ayuntamiento podremos colaborar, mandando los camiones de basura, con más frecuencia, y cada uno de nosotros poniendo de nuestra parte, para que el trabajo sea muy eficiente. Gracias, señor síndico. Ahora vamos a pasar al micrófono a Luis Augusto, de octavo grado. Buenos días, distinguida mesa directiva. Mi pregunta es esta, ¿cuáles planes tienen desde el cabildo para eliminar la contaminación por ruido que tanto afecta a nuestro entorno escolar? ¿Podríamos someter un proyecto de ley al Congreso con el objetivo de prohibir la música alta en zonas escolares? ¿Podríamos concientizar a la población sobre este tipo de actividades con una fuerte campaña educativa, a través de nuestros recursos de la comunicación, los cuales son la radio, la televisión y el periódico? Muchas gracias. Ahora, vamos a ir con Herva Carolina, de octavo grado, con una inquietud. Buenos días, señor síndico. ¿Qué planes tiene usted para erradicar los vertederos improvisados en las zonas escolares? Esta pregunta yo la quisiera compartir con uno de nuestros distinguidos reedores. Buenos días. Primero que todo, quiero dar gracias a los estudiantes vicentinos que están aquí presentes, los cuales se preocupan mucho por la contaminación por basura que se encuentra en su entorno escolar. Para mí, es un orgullo responder a tu inquietud. Bueno, podríamos colocar policías municipales en los lugares donde se improvisan los vertederos, mientras colocamos varios contenedores en las calles. Gracias. Ahora, pasaremos al micrófono a Patricia, de séptimo grado, con una pregunta. Muy buenos días, distinguidas autoridades de la mesa directiva. Mi pregunta va dirigida a nuestra señora vicealcaldesa. ¿Tiene el ayuntamiento contemplado ampliar la colocación de los contenedores en los centros escolares? Muchísimas gracias por la oportunidad de contestar esta pregunta. Claro que sí. Ya tenemos un proyecto de colocación en los centros escolares para que los niños que están en su proceso de crecimiento crezcan en un ambiente seguro y saludable. Hasta aquí vamos a tener nuestra intervención, agradeciendo todas sus respuestas. Muchas gracias. Después de haber escuchado sus inquietudes y necesidades, desde el cabildo asumimos el compromiso de darle seguimiento al excelente proyecto que tiene la Escuela San Vicente de Paúl. Una vez más, gracias, y que este ejemplo sea invitado por otros jóvenes. Solo así tendremos un mejor municipio. Y recuerda que el ayuntamiento trabaja junto a ti. Un momento, por favor. Alucinio de la Escuela San Vicente de Paúl, le queremos agradecer por este pequeño espacio que nos han brindado. Y también por permitirnos cerrar el proyecto participativo de aula. Hagamos un trato con la salud, higienizando nuestro entorno y el de los demás. Una vez más, agradecer a este ayuntamiento. Y para que esta ocasión sea más grata, dedicarles esta hermosa canción. ¡Disfrútenla! ¡Gracias! 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 Una vez soñé que volaba, que las nubes me arrollaban, que los ríos me arrollaban, que los ríos me arrollaban. Estaban de fiestas, porque en sus paces los peces nadaban. Y los árboles llenos de flores, vi la lluvia caer en los montes, las estrellas cantaban canciones, como arco iris de muchos colores. Juntos podemos salvar nuestra tierra, juntos podemos lograr que no muera. Hay que quererla, no contaminarla, hay que quererla, no contaminarla. Todos unidos podemos lograr un mundo mejor. ¡Gracias! 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 Y ahora queremos agradecerles a nuestra directora, Ana Minier, la cual nos dirigió en partes. Muchísimas gracias. ¡Gracias! ¡Gracias! Por favor, Ana, pase adelante. ¡Vaya, Ana! ¡Vaya! Vamos los niños, y yo quiero pues un aplauso que se escuche, que sirva de motivación, que sirva de reconocimiento. Usualmente se dice que los niños son el futuro, no, los niños son el presente. Y miren que hermosa coincidencia, la canción que ella interpretó de manera tan hermosa, esta canción la cantó de manera original una niña de Invivienda, Elizabeth Suárez, que ganó uno de los primeros reality buscando talento, de Invivienda para México y triunfó. Entonces vamos a reconocer con los niños del Colegio San Vicente de Paúl, si ustedes son el presente, hay municipio este para rato. Gracias por acompañarnos. La mejor forma de terminar la celebración del Día de los Ayuntamientos. Gracias por estar con nosotros, y que tengan todos un feliz resto del día. Ese era el Juancito, ¿verdad? Gracias.